De regreso a las carreteras ecuatorianas, hoy nos encontramos en la terminal de Guayaquil para cubrir la ruta hacia la terminal de la ciudad de Cuenca con este autobús y nuevamente lo traemos acá, es el Diablamas Hunter Plus FC con la empresa Cuenca Express que nos habían pedido chicos en esta ruta, así que ok, vamos a encender la máquina ahí está, así es como se escucha, vamos a abrir lo que es aquí la puerta principal puerta principal que la habíamos indicado ya que en el FC trae atrás del primer eje no la trae adelante del primer eje, sino atrás, puerta casi intermedia podríamos decir por acá abrimos nuevamente chicos lo que es las bodegas, ahí está el autobús se viene en una segunda ruta, lo traemos en una segunda ruta acá en las carreteras ecuatorianas vamos aquí al interior de la cabina, vamos a apreciar lo que es la skin de la cabina chicos está genial, ahí con ese tono gris con plomito y bueno, en la parte del rojo que trae la botonera está pero muy, pero muy buena, por acá nos acompaña Ilian, como siempre chicos acá ya acompañándonos en este viaje arriba a tres ojos de buey, que lo traemos y nada pues chicos, vamos a marcar la ruta ups, por ahí estamos, estamos bien marcamos la ruta, marcamos la ruta estamos acá en la terminal de Guayaquil y bueno, vamos a poner el punto hacia donde, hacia la ciudad de Cuenca pasando por, bueno, cerca de Naranjal aquí está Cuenca, 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 Cuenca y vamos a poner el punto justamente acá justo ahí, no nos ha marcado que raro chicos, pero bueno, creo que en el trayecto nos va a marcar vamos a ver ahí cuántos kilómetros son y nos vamos chicos los saluditos que tengo que enviar los voy a hacer en un directo chicos a ver si hago en la tarde o en la noche un directo y bueno, ahí vamos a saludar a los amigos que están comentando en los videos, ok una vez que estamos ahí, tocamos Clapson buen Clapson chicos, buen Clapson ponemos marcha atrás y nos vamos, nos vamos, nos vamos que buena unidad chicos muy pero muy buena esperemos que nos vaya bien por ahí estaba el turismo, una empresa de transporte es el turismo y acá encontramos la Unidos salimos de la terminal de la ciudad de Guayaquil con destino a la terminal de Cuenca, ok una ruta bueno, sí tiene varios kilómetros, ¿no? así que yo creo que vamos a empezarle tantito fuerte bueno, por aquí tenemos una modificación si no me equivoco, no tenemos líneas divisoras pues antes las teníamos, ¿no? recuerden que estamos en la versión 1.50 del mapa Premium del mapa Ecuador así que nada chicos si desean adquirir el mapa les dejo aquí abajo el link del mapa Ecuador directamente nos va a llevar a la página para que se contacten con los dueños y puedan comprarlo, ok así que nada chicos créditos a mí del mod no habíamos dado créditos del mod para los amigos de Equatres de Mods y Alexander Orozco propietario de esta bonita unidad ok, vámonos vámonos, 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 vámonos no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificación y dejar el buen line, ¿no? el dedito arriba o el galón de diésel bueno, este día está bastante caluroso, ¿no? como pueden apreciar ahí el sol está muy muy fuerte que yo creo que vamos a tener que que encender algún ventilador no sé, ¿y lian? si está un poquito acalorada bueno, ya va con su mini es algo fresca wow, chicos por acá me encuentro con nuevas modificaciones nuevos arreglos por primera vez vengo no sé si estoy yendo bien por aquí o debí de coger la derecha está genial, chicos está genial esto es San Borondón si no me equivoco una pasada ya esto está como a la vida real, ¿no? no conozco Guayaquil pero yo creo que hay muchísima mejora en el mapa Ecuador así que no olviden, chicos comprar el mapa desean conducir en las carreteras ecuatorianas pues acá lo encuentran aquí abajo está el link, chicos abajo del video los va a llevar directamente a la página del mapa Ecuador vámonos tuvimos un cambio más no les había dicho que llevamos un motor de 507 caballos bastante grande ups, por ahí tuvimos un pequeño tope dice la troncal más adelante retire su placa dice y evite a ver cómo retire su placa y evite una multa y por qué habrá que retirar la placa está cambiado chicos está cambiado toda esta parte del mapa hay muchísima mejora miren izquierda tenemos Babaoyo Quito y a la derecha tenemos troncal espero no perderme por acá ya que todo está muy pero muy cambiado voy a la derecha por si acaso voy a la derecha aquí a este lado vemos que vienen camiones pero está distante voy a pasar a la base el triunfo la troncal naranja al bucay más adelante si yo creo que vamos por ese destino quitamos la intermitente la treya activada yo voy a adelantar a este camión ahí está la terminal terrestre de Durán la parte pero de bien allá vámonos 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 el gps ya se puso ya se puso chicos son 186 kilómetros desde esta parte quizá de la terminal eran unos 200 a la ciudad de Cuenca vámonos 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 acá tenemos una urbanización bueno como se le dice por ahí condominios bueno estamos llegando aquí a El Boliche y si me paso por este lado yo creo que no va a haber ningún problema no ay señor si es automático gané gané aquí al camión y no nos va a dejar salir sí vámonos tenemos una ruta de varios kilómetros ¿no? 200 kilómetros vamos a tener que pisarle fuerte el acelerador al FC qué bonita pintura chicos por acá ponemos la intermitente a este lado a este lado sí estamos bien pásale amigo pásale pásale de aquí vamos a la derecha nosotros sí amigo se fue a la izquierda no nosotros vamos a la derecha pásale me cambio al carril de baja por acá tenemos macha la duran si yo creo que es un retorno por acá pasando el río, bulu bulu, bulu bulu, como hacen los panitas, el gloc, 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 les encanta ahí, habrá ese llamado a propósito, a propósito, saluditos para los panas, ok, ponemos la intermitente, acá se reduce la vía, voy a adelantar, no viene tráfico, lo hacemos, ok, ponemos la intermitente hacia la derecha, acá tenemos unos puestitos de alimentos a la derecha, tope simulator, si, si, tope, 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 reductores de velocidad, por acá ponemos esta cámara de rueda, así que pueden apreciar ahí, cómo gira el neumático, me gusta esta cámara, está genial, y bueno, el autobús una pasada chicos, excelente autobús que llevamos el día de hoy, muy guapo, muy chulo, por acá se reduce la vía, esperemos que ese camión no se meta a mi carril, y acá, alcanzo, chuta, ya lo hice, ya lo hice, este camión se va a la izquierda, se va a la izquierda, dame chance, dame chance, ya nos falta poco chicos, para coger el desvío a la ciudad de Cuenca, no vamos a pasar por Naranjal, exactamente, no vamos a llegar a Naranjal, acá ponemos ya la intermitente a la izquierda, porque nos dice, Machal a Naranjal, si cogemos derecho, Cuenca, Riobamba a la izquierda, y si chicos, efectivamente, nos vamos hacia, hacia Cuenca, y con, destino a Naranjal, no, por poco nos vamos ahí, contra la casa, contra la vivienda, vamos a sacar esta cámara chicos, vamos a apreciar ahí el autobús, la pintura, Adelante, podemos ver una empresa de autobús que va no sé si es la micro taxi san cristóbal o la liberpesa o puede ser la reina si ahí es la micro ok le vamos a adelantar que dice no se viene curva 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 no podemos adelantar yo creo que ya no vamos a poder adelantar a la san cristóbal que pasó ahí que pasó ahí ya que ese doble piso trae un motor enorme tiene mucha potencia para escalar nos pasamos demasiado el otro carril chicos ya le dimos un llegue ahí a un vehículo boliviano pero por aquí adelante ya un atracto muy a lo de tu almiral esta san cristóbal va con carrocería nacional no sé si es la 2021 o la 2023 es la 2021 y ahora ahora a qué momento podemos adelantar ya que tenemos línea continua y solamente tenemos un carril de ida y y y y ok, por acá escuchamos el clap sound un clap sound muy pero muy bueno ¿qué dicen? ¿adelantamos? a ver, si tenemos una recta vamos a adelantar si no el video va a quedar muy grande vamos a ir muy lentos, yo creo que aquí, me voy, me voy, me voy se viene curva, curva simulator las curvas por the wind sonido de lluvia sonido de lluvia sonido de lluvia sonido de lluvia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Huy, por poco ahí! Nos damos contra la valla de protección Ups Cuidado con ese camión Estamos haciendo puerto de montaña Aquí tenemos un pequeño descenso Una pequeña bajada Y le dimos alcance a una tractomula Esto nos va a detener Nos va a quitar el tiempo Amigos Así tomamos captura Para la miniatura por aquí No, creo que lo vamos a hacer más adelante Ponemos la intermitente y voy a adelantar No, creo que lo vamos a hacer más adelante No, creo que lo vamos a hacer más adelante Ok, yo creo que estamos terminando ya lo que es el puerto de montaña Todo lo que era subida, ¿no? Aquí ya creo que se termina Sí, aquí tenemos ya descenso Tenemos un descenso, chicos Pero no Estoy mirando que se viene nuevamente ascenso Ya hace mucho tiempo que no había venido por acá Sí, nuevamente tenemos subida Bajamos la velocidad Aquí tenemos un pequeño puente Bueno, no voy a comentar demasiado Ya que Todavía no nos encontramos muy bien, chicos De salud Sí, está genial por aquí Este lugar Vámonos, 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 vámonos Bueno, vamos a ver Vamos a ver Bueno, vamos a ver ok, por aquí pasamos un pequeño poblado y arriba va un camión que va muy lento vamos a tener que bajar la velocidad no voy a poder adelantar porque es una curva voy a adelantar por lo menos aquí a este carro pequeño al camión, a ver si, ahí ya podemos mirar que no viene tráfico ahí nos vamos nos vamos, nos vamos chicos vamos, nos vamos ok, cuidado aquí con las curvas por the wind y yo creo que estamos llegando al sector de cajas efectivamente, ahí está así tomamos por aquí una miniatura no, no nos va a dejar tomar por acá bueno, esto quiere decir que ya estamos terminando lo que es el puerto de montaña ya se viene solamente un pequeño descenso para llegar a la ciudad de Cuenca estamos cerca, no? muy cerca chicos no, no? no, no no, no ¡Suscríbete! Bienvenidos a Cuenca capital de El Azuay, capital de la provincia de El Azuay. Bienvenidos a Cuenca capital de El Azuay. Si ha sido una rutita un poquito extensa chicos. Un poquito más de 30 minutos quizás. Ya se cambió a rojo. Bienvenidos a Cuenca capital de El Azuay. Vámonos. Vamos siguiendo la Ford. Ahí está la Ford 400. Centro 2 kilómetros. La Ford 400 fue por ese lado. Ok chicos. Centro de Cuenca. En la salida. El gráfico por acá no tenemos. Vamos. Cuenca capital de El Azuay. El Azuay. Cuenca capital de El Azuay. ¡Gracias! Ya lo venía a venir, ¿no? No, el de la pipa tenía que seguir, ¿no? Porque el Volvo ya se había dado unos metros hacia atrás, miren. Está dando paso, pero el de la pipa decidió también regresar. Dar marcha atrás, a ver, el de la pipa que avance, que avance. El de la pipa, ojalá que no le dé ahí. No, ya, ya, ahí, ahí, vámonos, vámonos, vámonos. Salimos 12.30 de la tarde y son 3 de la tarde con 46 minutos. Y en poder llegar aproximadamente 3 horas, 3 horas. De Guayaquil, la cuenca, es lo que hemos hecho. No sé si en la vida real es ese tiempo. Pongo la intermitente aquí y vamos a ingresar. ¡Vintle! ¡Vintle! ¡Suscríbete! Bienvenidos a la terminal de la ciudad de Cuenca Ahí estamos chicos, miren la cantidad de autobuses acá Ahora sí tenemos bastantes autobuses en la terminal Ok, yo creo que nos vamos a ubicar aquí Listo chicos, hemos llegado Cuidado, le pisamos los zapatos ahí a ese amigo Ok, por acá abrimos, ya abrimos, abrimos, abrimos La puerta principal, abrimos las bodegas también señores Muy bonito el autobús, Jaurema Hunter Plus FC Aquí abajo vamos a dejar el link de la página Donde pueden comprar autobuses chicos Una variedad de autobuses los van a encontrar Aquí abajo les dejo el link también igual de la página Tanto como de la página del mapa Ecuador para que puedan comprarlo Ok, así que nada, ok, por acá apagamos ya Apagamos la máquina Y esperando de que les haya gustado esta ruta No olviden suscribirse al canal Y activar la campanita de notificación Dejar ahí el buen like El galón de diésel para el video, ok Conmigo nos vemos en la próxima ruta Chao amigos Bye bye